Bueno, a ver jóvenes, entonces como ya le indiqué, esta semana estamos en semana de actividad de juegos florales, por lo tanto ustedes van a tener que hacer un diseño y te lo voy a indicar. Ustedes pertenecen a la categoría E, que van a competir con tercer y cuarto año. Bueno, tercer y cuarto año en realidad, que ya en casualidad dieron ellos. Entonces la actividad va a ser un banner por la portada de juegos relacionado al aniversario del colegio. Recuerden que el colegio cumple 16 años, es un banner publicitario relacionado a eso. Algo similar a eso, ¿no? ¿Cómo es un banner publicitario similar a esto? Ahí debe pasar el logo del colegio y algunas imágenes adicionales para que lo puedan tener en cuenta. Ya, similar a eso es una referencia, para que ustedes tengan en cuenta esto. ¿Está bien? Bueno, estoy explicando. El tiempo va a ser de 50 minutos, ojalá que sea menos. Después de mi clase tienen ustedes un poco de receso, ¿verdad? Van a tener que coger unos diminutos y hacer eso, ¿ya? Porque ese tiempo no va a alcanzar. Ya. Entonces, esto es lo que se va a trabajar ahora. Todos participan, todos van a tener una nota adicional en la parte del criterio de participación en todos los cursos, si no me equivoco. Asimismo, también, por favor, cuando ustedes ya finalizan el diseño, me tienen que enviar ustedes a un link, que lo voy a pasar yo internamente por el chat, que es un formulario donde ustedes van a enviarme. Así como esto va a ser. Va a salir acá, van a poner ustedes su nombre y apellido, y lo van a enviar. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer ustedes cuando finalicen. ¿No? Finalizaste, lo haces en una captura y lo guardas, pones su nombre y apellido, y adjuntas el archivo. ¿Ya? Mi unidad, perdón, es de subir, y selecciono la imagen. Y lo envías, cargas y lo subís. Y lo subís. Ya. Bueno, entonces, como les estaba informando, todos van a ingresar al programa de Photoshop. Si no tienes este programa, puedes trabajarlo en línea. Hay una aplicación en línea que es Fotopea. Que es una página en línea, tiene la misma peculiaridad que Photoshop. Casi la misma función cumple. Sugiero que pueden trabajar también por ese medio. ¿Está bien? Acá les voy a pasar algunas imágenes que pueden descargar. ¿Ya? Es lo mismo, en realidad, Martínez. Es lo mismo. Ya. En este caso, acá están las imágenes del logotipo. También te voy a pasar internamente ya descargado. Para que lo tengas. Para que utilices el logo del colegio, es necesario poner el logo del colegio. Que lo demás son complementarios. ¿Está bien? Algunas imágenes adicionales te voy a pasar. Si quieres, lo aplicas. Si no quieres, no lo apliques. Ya es cuestión de cada uno. Ahí les he pasado varios. Les estoy pasando varios. No escriba, pues, Alejandra. Un momento, por favor. La temática es esto. Ahí está. Portada de Facebook. En este caso, Facebook es el tamaño. Es un banner. Lo mismo, en realidad, es. ¿Ya? Este relacionado al aniversario. Sugerible. Una sugerencia algo similar a eso que tienes en una portada. Un banner. Las medidas, lo voy a indicar ahora. Así que, por favor, desde Photoshop o Photopea, si lo tienes activado ahora, vamos a empezar con ello. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, en la página de Photopea, ponemos un Photoshop archivo nuevo. Ponle el tamaño que está indicándome. 900 píxeles de ancho, píxeles, por 300 píxeles de altura, con resolución 72. Archivo nuevo. Vamos. A ver. Archivo nuevo. Me refiero a esto. ¿Ya? 900 por 300 píxeles. Crear. Entonces, este es el archivo. En Photopea se está trabajando en línea. Pones acá, nuevo proyecto. Y vas a poner, ¿no? El ancho, 900. y la altura, 300. ¿Ok? Ahí está. Algunos modelos que puedes utilizar. Pero sugerirle que crean ustedes mismos. En Photopea te da algunos diseños, en este caso. Pero, obviamente, es sugerible que no utilices ninguno de ellos, porque son otras cosas de, no sé de qué. Sugerible que utilices tu propio diseño. Puedo utilizar eso tal vez, no lo sé. Yo voy a crear en blanco. Crear. Y ahí quiero que me hagas un diseño relacionado al aniversario del colegio. Recuerda que el diseño, este, de la aniversaria del colegio cumple 16 años. Entonces, ya ustedes vean cómo hacerlo, creatividad de ustedes. ¿Está bien? 900 píxeles de ancho por 300 de altura. Cuando finalizas de diseñar, por ejemplo, ya finalizaste de diseñar, ¿no? Ya está todo bonito, lo has colocado en la imagen, archivo, abrir y colocar. Ya colocaste la imagen del logotipo del colegio, ha puesto los textos, no lo sé. Ya. Por ejemplo, ya está hecho. Vamos a suponer que ya lo has hecho. Ya. Supongamos que ya está. Termino. Una captura de toda esta ventana. Una captura. ¿Sabes cómo es la captura, no? Cierto. Buscar. La aplicación. Recortes. Y tomas una captura. De todo. Porque quiero ver las capas. Quiero ver las capas. ¿Cuántas capas has utilizado? Luego de hacer una captura, lo guardas. Y acá tienes que exportarlo, mira. Exportar como PNG. ¿No? Lo guardas y ya está exportado. Y eso me tienes que enviar también. En Photoshop es lo mismo. Archivo. Guardar como. Acá, ¿no? Tipo PNG. Tal, 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 tal. Lo guardas y lo pones OK. Nada más. Y me lo envías. Empiecen a trabajar. Recuerden que la temática viene de ser aniversario del colegio. ¿Ya? Libre. Libre. Y su criterio de evaluación son varios. Creatividad. Matizado los colores. La originalidad. Que es propio tuyo. Copia de internet. Y el objetivo que viene a ser al aniversario del colegio. Empieza 11 y 23. Atención. Va a iniciar 11 y 23. Y estaríamos sumando 50 minutos. ¿Cuánto sería? 11 y 23 más 50. ¿Cuánto sería? 73, ¿verdad? Ya, entonces, sería. A ver. A ver. A ver. De acá, media hora, 40. A ver. ¿Le parece si pueden trabajar hasta las 11, 12 y 10? Trevi. 12 y 10. Vamos a cojernos un poquito del. Del. De su receso por ahora. Si lo terminan, ya te puedes ir antes. ¿Está bien? 12 y 10. 12 y 10 termina. De 12 y 10 a 12 y 15. Para enviarme el trabajo. Cinco minutos para enviar. Pasado ese tiempo, ya no van a poder enviar nadie. ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Preguntas, dudas relacionado al aniversario del colegio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No escuché, Julián? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No escuché bien? ¿Nada no escuchaste lo que he explicado? Ah, sí, lo escuché, pero no me escuché bien. Tienes que hacer un banner y has puesto archivo nuevo de 900 de ancho por 300 de altura. Es un diseño relacionado al universitario del colegio. Ahí le pasas algunas imágenes en el chat. Puedes buscar imágenes en internet libre. Trata de no buscar mucha imagen en internet porque te has pasado toda la hora buscando imágenes en internet. Trata de hacer tu propio diseño. Ahí te pasas en el chat algunas imágenes. ¿Ya? A trabajar, por favor. Ya empezó. 12 y 10 termina, ¿ya? Vamos. Solo voy a poder ayudar en cuanto al envío, más no, el proceso de elaboración. Recuerda que si no tienes Photoshop, trabájalo con Fotopea en línea. Lo puedes trabajar. Ahí lo que tienes que hacer ahí es, Andrés, tienes que poner archivo, abrir y colocar. En caso de Fotopea, piñas. Abrir y colocar. Listo, you may. Recuerda que el colegio cumple 16 años. Tiene que ir obligatoriamente al logo de la institución. Obligatoriamente. Ya. Y a trabajar, por favor. Recuerden que la participación es importante, ¿ya? Así sea ganador o no, ya tiene nota por participar. Los que me envían, obviamente, el trabajo. La siguiente semana trabajamos con el programa siguiente. Yumei, el ancho es 900 y altura es 300. 16 años cumple. El tipo de letra del colegio es matura, tipo de fuente. Si quieres utilizar mi tipo de fuente. El colegio cumple 16 años. Este, ancho, ya saben que es 900 píxeles de ancho por 300 píxeles de altura. Píxeles, no vayas a poner centímetros, ojo. Ahí está. A trabajar, por favor. Traten de no buscar muchas imágenes. Es, trabaja con las imágenes que te he pasado. Diseña los textos, algunas formas, algunas cositas adicionales. ¿Ya? Porque si no te vas a pasar toda la clase buscando imágenes, imágenes, imágenes. Si deseas le pasa un link donde hay algunas imágenes como logo. ¿No? Algunas imágenes le voy a pasar en el chat un link. Donde se haga una cosita para que lo puedan descargar. Básico. Algunos íconos. Que puedes utilizarlo. Depende de ustedes. Es una sugerencia. Ya. A trabajar, por favor. A trabajar, por favor. A ver. Me llegó de... Bueno. Henry Guamán, Adiel, Piero, Andrés, Benjamín, Adrián, Andrés y Paola. Todavía hay tiempo, así que... 11 y 10 termina. 12 y 10, perdón. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. A ver, vamos con Ángelo. Voy a chequear, Ángelo. Espérate. No me ha llegado tuyo, Ángelo. Puede entrar a ese link. Ingresa otra vez su nombre. Andrés, sí. Andrés ya llegó. Andrés, vos, Anoel Berto. Sombreando, pues, Yomi. Sombreando. 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 Ya, ya se lo envié. Ya le llegó otro, Anoel Berto. Profe. Me llegó de Ángelo. Profe, ya le envié. Ya le llegó el mío, todavía no. Pedro José, también. Ya. Así es. Un momento. Un momento. Sí, Pedro José. Piñas, a ver con piñas. Piñas. No, no llega el tuyo. Piñas, bajaron, o no. 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 Gracias. PNG, María Yumei, y una captura. ¿Qué tienes en la mano, Paola? ¿Qué es eso? ¿Algo? ¿Qué haces, Paola? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué había en tu cabeza? A ver, ¿has aparecido otra vez? Ah, ya, ya, qué cosa es. Ahora, voy a verificar, ¿ya? ¿Quiénes me han enviado hasta ahora? Me llegó de... A ver. Andrés Piñez ya me llegó. PSD y luego tiene que ser en PNG, ¿ah? Diez minutos. Come, come, más. Come, come, más. Tenga miedo. Ya sabe quién dije ya. No hay problema, Paola. No hay problema. 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 ¿Estás en Photoshop o Fotopea? Pones Archivo Archivo, pones Exportar como PNG Y luego en PC, envíame dos Vamos, tiene que ser dos Voy a confirmar la excepción de envío Cindy Velázquez me llegó Me llegó Jesús Ruiz Verde Me llegó de Cindy, me llegó de Jesús No, 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 no ¿No tienes la imagen Alejandra? ¿No tienes la imagen Alejandra? ¿No tienes la imagen? Y en PNG, este... Marc García ¿No tienes la imagen? ¿ Actual fala? ¿Has en Force? No. ¿No tienes la imagen? Sí, me llamo ya Sí, casi No, 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 no o no A ver, voy a abrigicar otra vez. A ver, voy a abrigar otra vez. Los que ya terminaron, chicos, ya se pueden retirar su proceso. Los que me han enviado, obviamente, también. Ya, 12 y 10 termina el concurso. De 12 y 10 a 12 y 15 voy a un plazo para que me envíen algunos. Y pasado ese tiempo voy a bloquear ya. Cuídense mucho, agradecen por participar, chicos. Así que todavía hay tiempo para los demás. No se vayan, lo que falta enviar. A ver, García. Vamos contigo a ver. Ya, me llegó el de García. Mar García, ya me llegó el tuyo. Profesor, ya puedo salir yo en el día de mi trabajo. Yo llamo y cuídate. Adiós, profesor. No digas eso. Solo dices chao nomás. Adiós es, este, muy, muy, muy muchos años. Tal vez ya nunca más. Ya, chao, chao, Rit. Chao, este, Piero, Martínez. Chao, profesor. Chao, Pedrito. Chao, chao. Voy confirmando la recepción. ¿Quién me llegó? Último envío fue de Marc. Los demás se ven o me envían. Último envío me llegó de Edwin Espinosa. Me llegó de Edwin. En captura y en PNG, este, Brian Gómez. Brian Chávez. Si ya me envío, sí. Exacto, Benjamín. ¿Quién me llegó? Gracias. 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 Me llegó de Eduarda. Maldonado, ya me llegó. Gracias. 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 Fede y César. ¿Freedy César?, ¿no me has enviado a ninguna actividad Freddy, solo me pones tu nombre Freddy César? Profesor, este, uno se mandó sin nada, pero le mandé a otro que es Taga ya con él. Ya, ok, ok, ya está, ya está, sí, sí. ¿Ya profesor? Ya, Brian Chávez, ya me llegó el tuyo. Ya, cinco minutos para que envíen, luego se van retirando ya. Voy confirmando la excepción. Vayan Chávez, me digo de Freddy. Profesor, si ya me puedo retirar. Así es, ya se puede retirar ya. Gracias profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. En JPG, en PNG más práctico, tu pregunta, Moisés. Me llego de Cueva Vales, Minerva. Ya me llego Cueva. Sí. Chau, chau, beba. Chau, chau, beba. Así es, Diana Moisés. Claro que sí. 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 A ver, comparte. A ver, comparte. Comparte taquiles, Rosa. Para ayudarte. Selecciona, pues. Selecciona, pues. Pon cargar, pues. A ver. A ver, otra vez, inténtalo. O actualízalo mejor, escúchame. Cancelalo, actualízalo, formulario. Cancelalo, actualízalo, formulario. Actualízalo. Actualízalo, actualízalo. Ya intento ponerle adjunta. Un momentito, un momentito, parate. Lo vas a actualizar, voy a hacer un cambio, que esperate, un momentito. Tercer año. Este, ya, vuelvo a ingresar. A ver, ciérralo, vuelvo a ingresar. Sí, eso es lo que estoy viendo ahorita. Ya, adjunto otra vez. Ya lo actualicé, a ver. Para que soporte más, es muy pesado. Ah, es que pesaba 13 megas, pues. Yo lo puse solamente para 10. Pero ya no importa, ya lo subí. Cargar. Que termine de cargar y lo envías nada más. Eso es todo. ¿Ya? Ya, a ver. Voy a verificar. Las recepciones. Esta última parte fue Minerva. Espero un poquito, en caso de su compañera. Ahora lo veo, ahora lo veo. Me digo de Moisés y me digo de Rosa Taquire. Y ahora sí. Nadie me falta, ¿no? Para finalizar ya. Moisés, Rosa Taquire ya me llegó. Y este, David. David. Voy a finalizar ya. Voy a salir. Bien. Sí. Bien.